...con la del canal del Estado venezolana de televisión. Desde hace algunos minutos declara el Vicepresidente Ejecutivo de la República, Tarek El Aysami. Vamos a ver. Para los estados y para los municipios. El primero tiene que ver con los excedentes producto de la política de recaudación fiscal tributaria, que es extraordinaria. El primer trimestre del año cerró con una recaudación récord importantísima. Y ustedes saben, por constitución, el 20% de los excedentes van a las gobernaciones y a los municipios. El excedente en el caso de las gobernaciones es de 7.608.479 millones de bolívares. En el caso de las alcaldías es de 2.422.399 millones de bolívares. Pero también el presidente Nicolás Maduro aprobó recursos extraordinarios por fuente directa del gobierno bolivariano a las gobernaciones y a las alcaldías para dar cumplimiento con el decreto de incremento salarial anunciado el pasado 1 de mayo por el Presidente de la República. En este sentido, le estamos aprobando a las gobernaciones, a las 23 gobernaciones, incluyendo las gobernaciones que son gobernadas por la oposición venezolana, para que ellos también cumplan con sus trabajadores y garanticen el incremento salarial anunciado por el Ejecutivo Nacional. Este crédito adicional es de 6.363.900 millones de bolívares para las gobernaciones y 1.590.975 millones para el caso de las alcaldías. En total, estamos aprobando el día de hoy por excedentes y por recursos adicionales para dar cumplimiento con el decreto de incremento salarial y proteger a la clase trabajadora venezolana, estamos aprobando solamente para las alcaldías y para las gobernaciones 17.985.754 millones de bolívares. 17 billones, casi 18 billones, redondeando, para las gobernaciones y para los municipios. Ya el dinero en este momento está siendo depositado en las cuentas de las gobernaciones y de las alcaldías para ya arrancar con el cumplimiento del pago de la quincena de mayo, esta primera quincena de mayo, con el incremento ya decretado por el presidente Maduro y los gastos adicionales de funcionamiento de estas instancias políticos territoriales. Y además, insistir en el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, el despliegue del movimiento Somos Venezuela, casa por casa, continuará este fin de semana, jueves, viernes y sábado, como se ha hecho, ¿para qué? Para tocar puerta a puerta.